Estamos invirtiendo a partir de que recuperamos el acuarium 490 millones de pesos. 490 millones de pesos. Esa es sumada a todas las inversiones en varias etapas. Pero lo mejor es que ha sido con ingresos propios. Nosotros seguimos acordando con los dueños de los locales de la plaza, porque la plaza es privada y los locales son particulares. El acuarium es parte de uno de esos locales, el más grande, por cierto. Pero hay que acordar con ellos, seguirle invirtiendo a la plaza y así se está haciendo también. Pero lo más fuerte ha sido renovar el acuarium. Y ahora lo que ustedes pueden ver y que se enteraron fue que estamos trabajando en una nueva imagen en la fachada. Es muy importante actualizar esta imagen del acuarium, porque de manera turística el puerto de Veracruz tiene que seguir siendo un punto de atracción de turistas. Estaba quedando rezagado el nuestro, que es el más grande de Latinoamérica. ¿Cómo no lo vamos a presumir? Entonces le cambiamos la imagen. Va a tener un pasillo en la parte de atrás. Quizá varios observaron solamente la parte de enfrente. Creo que la mostramos, pero la parte de atrás va a tener un pasillo para que la gente pueda ver el mar también por la parte de atrás del acuarium. Pueda estar disfrutando. Va a tener un punto alto para observar el paisaje atrás del acuarium. Y un pequeño muelle también. En fin, vamos a hacer que la experiencia de ir al acuarium sea integral, sea educativo. Y que los turistas puedan disfrutar de experiencias inolvidables. Hemos tenido un lobito marino. Va a ser dos meses ya de nacido. Y bueno, nosotros estamos en el marco de este martes gratis, que es el día de mañana. Mañana es martes gratis. Queremos dar a conocer esto a nivel general. Que la población lo conozca, que vea algunas fotografías. Y queremos convocar a que se le ponga nombre. Vamos a manejarlo en dos etapas. Primero, mañana vamos a ver qué proponen los niños, que nos den sus propuestas. Y en el siguiente martes de septiembre ya lo que vamos a hacer es definir los nombres más atractivos. Y que la gente vote en una segunda etapa.